hola bienvenidos a grandes ríos soy señor pixel en este episodio vamos a empezar a construir todas las líneas de buses para la ciudad primero vamos a comenzar a construir como la estación principal de pronto posiblemente habrá dos estaciones una que sea aquí en el downtown y que conecte con la estación de tren y otra estación irá aquí con esta otra estación de tren para el castaño que pueda llevar los ciudadanos que llegan en tren a esta parte de la ciudad a la zona industrial y esta parte entonces comencemos primero construyendo la estación que usaré como este espacio que ya tenía guardado para la estación y le haré como un poco de decoraciones utilizando el mod 3.0 este mod que se llama extra detailing activos adicionales aquí lo ponen de esta manera lo que ayuda es a a crear mejores superficies y a detallar mucho más lo haremos en profundidad un poco más adelante entonces vamos a comenzar a construir la estación que va a ser como una integración con la estación de trenes con la excavadora ahora es posible digamos eliminar elementos que tienen los assets o los edificios como tal y podríamos por ejemplo eliminar esta barrera no me acuerdo cómo es que se llama esto es sub elementos entonces permite eliminar toda digamos la barrera que tiene y con este nuevo mod ellos ya tienen todos estos assets disponibles por ejemplo este sería el mismo que seto y lo puedo volver a a plantear pero entonces ya extendiendo digámoslo más allá y entonces ya puedo hacer en que todo este este espacio sea de el mismo asseto del edificio que no quiero que sea sea un poco más industrial para así decirlo en esta zona y aquí sería aplanar un poco en el espacio porque creo que no está totalmente plano en este lado yo creo que hasta acá entonces ahora lo que haré es crear como usar una de las superficies posiblemente yo puedo expandir esta creo que es como lo más ideal así no tengo que crear otro espacio y lo que haré es como una especie de parqueadero para los buses porque aquí tenemos digamos estas zonas espacios para parquear entonces yo creo que aquí sería interesante poner como estas zonas de parqueo creo que me toca activar el anarquí para que queden todos juntos los buses find it voy a buscar buses buses que ya deben se suponen haber buss no se caen buses que son como props y solo sería ponerlos ahí la cosa creo yo es que no se les puede cambiar el color a los buses la semana que no se puede remover esta línea de acá entonces creo que no se podría hacer pero si podríamos tal vez poner unas flechas indiquen que si se puede ir para este lado y esta herramienta también permite crear o tener digamos decals y texturas pero realmente no las quiero descargar en estos momentos porque digamos en el momento cuando ya se puede oficialmente subir assets al juego de pronto todo lo que uno descargue de assets texturas decals y todo como esas herramientas que han estado subiendo en estos días se pueda dañar y pues pueda dañar el mapa como tal entonces por eso no lo hago en estos momentos lo que podría hacer es darle como ponerle algunos elementos como canecas de basura o algo así y por tanto aquí poner un poco de árboles y ahora si podríamos empezar a construir lo que es la línea de buses creo que la primera línea de bus que haría es conectar pues esta zona con el downtown y con el puerto creo que sería lo mejor por ahora o esta sería pues la primera línea de bus entonces tendría que construir las paradas digamos aquí esta sería una parada creo que llevaría el bus por esta zona porque en esta avenida no quiero que haya bus por ahora tal vez en un futuro poner es una línea de tranvía entonces lo que voy a hacer es mandarla por este lado aquí que conecte con el parque y pues todo el downtown poner otra parada aquí y entonces acá este puerto se supone que tienen para buses entonces desde aquí lo voy a actualizar y creo que la estación de buses sería esta podría expandir la línea tal vez hasta esta zona industrial como para que tenga una conexión como con todo porque se me hace que de pronto la línea pueda ser un poco corta entonces pongamos paradas una parada acá y una de regreso en esta zona para que haga como este loop acá y vuelva a esta zona entonces vamos a construir la línea usemos más bien otra de las paradas para identificar cual están usando los sinus y así tener alguna opción de cambiar alguna parada o algo así dependiendo de lo que empiece a ver de tráfico y aquí se completa la ruta ya había colocado aquí este tipo antes en esta zona industrial entonces es perfecto y vamos viendo de pronto para ir adicionando más líneas pero por ahora dejémoslo de esta manera entonces ya tenemos esa primera línea que conecta y ahora lo que vamos a hacer es conectar la estación de buses con esta zona de los suburbios no sé si hacer dos líneas entonces primero voy a hacer una línea tal vez que venga por este lado para que cubra de ambas zonas a esta zona sobre todo y otra línea que venga por esta zona y llegue hasta acá entonces la idea es que como debe de tener como una conexión con el downtown es un poco cerca tal vez esta línea pero yo creo que está bien ahí la gente de aquí y viene hasta por acá hacer otra parada acá y ahora haremos paradas digamos más pequeñas no con ese tipo de estación tal vez una parada acá para que cubra esta zona de los que vienen caminando por este lado otra parada acá y aquí entraría a esta zona tal vez que entonces lo que voy a hacer es que digamos viene por este lado acá y después se dirige por este lado aquí una parada y aquí otra parada entonces tiene buena cobertura lastima es que no hay varios tipos de buses porque me gustaría tener unos buses más pequeños para que lleguen los furbios porque no creo que se necesite buses gigantes pero pues bueno no hay otra opción me imagino que más adelante cuando se puedan instalar assets veremos gente que empiece a subir buses de diferentes tipos porque ya he visto que hay como tranvías o trenes más más grandes o pequeños de los que existen en el juego pero pues como les dije los assets son muy inestables ahora porque no están oficialmente y toca instalar como al un mod para poderlos tener dentro del juego y pues cuando ya sea oficial puede que eso se dañe y pues se dañe todos los assets que uno ya tenga entonces es mejor como esperar a que se oficialice todo podría poner una parada de taxi acá tal vez ahora estoy viendo estas actualizaciones o mejoras por así decirlo estación de carga de autobuses y yo creo que esta estación y así posiblemente poner buses eléctricos también listo entonces ya tenemos esta línea esta línea va a llegar a este suburbio pero faltaría hacer digamos para que conecte con estos suburbios entonces vamos vamos a crear unas paradas voy a crear otra parada que no sea aquí para que digamos no se junten las dos rutas más bien que haya como una integración y lo mismo acá que sean diferentes como paradas de aquí es para que digamos estas personas lleguen a esta zona aquí otra parada para los que bajan de este lado pensaba hacerlo digamos hacia arriba pero yo creo que es mejor que la línea venga acá para que tenga como esta cobertura con ellos y lo que voy a hacer es crear una parada como por este lado como que haga un loop bueno creería que más bien hago otras paradas acá y ellos suben a esta zona lo que podría hacer es darse hacer otra parada que llegue acá y que haga un loop aquí grande entonces poner una parada de este lado entonces lo que hace es dar una vuelta super ineficiente pero y se mete por este lado acá para volver acá yo creería que acá debe haber otra estación para los los que vienen de o van al colegio aquí debería haber una estación pedida de regreso para para conectar este colegio listo aquí veía que hace como este loop y ahí lo bueno de este nuevo entre comillas sistema del juego es que uno puede decidir por donde hace como los giros entonces por ejemplo aquí hace este loop gigante y la idea no sería esa porque entonces arrastra todo sería mejor por este lado más bien entonces así se cuadra más o menos por donde vienen los buses la cosa es que aquí sí o sí tienen que hacer la U y eso no me gusta lo que voy a hacer es crear una carretera por acá digamos aprovechando como este espacio crear una carretera en la que se conecte esta zona por acá y los buses puedan entrar acá y hacer como el loop entonces esto sí lo haré con las líneas de bus listo entonces así creo que queda mejor solucionado porque entonces ya los buses vienen por esta zona y dan todo el espacio acá toda la vuelta podríamos poner una decoración ahora pensando un hombre de árboles en esta zona acá como para que tenga más espacio aquí los taxis es impresionante como estos usan taxis en esta zona de pronto por lo que pues apenas estamos colocando buses entonces era el único medio de transporte que había pero sigamos poniendo más límites entonces ya ya tenemos las que cubren digamos esos espacios como los furbios para así decir creo yo que podría ser una línea digamos por este lado también ya que está esta línea pero pues esta línea no llega solo hasta acá y pues esta zona de acá no tiene una línea de bus entonces creería que que sería bueno conectarla la línea número 4 lo que veo creo yo y algo pasa es que no está saliendo buses para las otras líneas por ejemplo estas rutas porque no tienen buses por ejemplo estas rutas porque no tienen buses me tengo mucho investigar por internet si era un bug o algo así no encontré nada y literal lo único que terminé haciendo es de reconstruir todas las líneas que había construido por eso no tienen los nombres también el depot lo volvió a poner uno nuevo este está acá entonces lo puse acá porque digamos para expandir con más digamos más de estos garajes adicionales pues los iré colocando en esta zona y después de aquí podría ser otro tipo de cosa como industrial más que todo y así si me funcionó aquí vemos que ya hay 24 vehículos en uso de 25 o sea ya estoy casi al límite pero por lo menos si está funcionando todas las líneas acá están funcionando bien y hay hartas personas que están usando la línea este bus claramente está atravesado no sé por qué y faltaría hacer unas líneas una de las primeras líneas que hice que era conectar esa estación con el puerto la llevé hasta aquí hasta el puerto y lo que voy a hacer es construir una línea que venga del castaño hacia esta zona del puerto entonces aquí ya habría como más bien una integración en vez de llevar todo esto hasta acá otra de las modificaciones que hice fue que esta línea que sólo llegaba hasta este punto pues del downtown que era una zona residencial entonces la expandí para conectarlo con los colegios y con el suburbio hasta este punto pero entonces veo que digamos aquí esta parada está como muy rara sobre todo porque hace esta u acá entonces no sé si más bien en esta zona creo una parada de bus como para las dos líneas que se integren y aquí hacer otra digamos como una segunda para entonces aquí iría a las dos como para que hagan esa integración en vez de llevarla acá entonces esta línea sería por este lado y esta línea pararía en este en esta carretera y no sé si valga la pena tener como esta parada yo creo que esta parada la quitaría para que vengas directamente hasta acá y esta sería la única parada que hay lo que podría hacer es más bien hacer una línea de bus que venga por esta zona para que no quede como flotando la textura del bus entonces lo que haré es digamos darle aquí como esta prioridad al bus solo hasta acá por lo menos y con la textura de este mod donde puede sacar las texturas y colocarlas como de esta manera entonces para indicar que esa otra línea va hacia acá yo creería que más bien solo hasta hasta la cebra para que no haya un como un corte tan tan agresivo en la misma calle y aquí sería este entonces también con algunas superficies podría ser que se vea mejor esto no sé por qué de pronto por lo que es un poco montañoso queda como esta textura de esta manera pero no hay forma tampoco bueno ya arregle un poco esto acá que se veía raro con la herramienta de movit entonces así yo creo que es más fácil poner una textura acá y de pronto acá como para crezca también un poco como la parada de bus aquí le agrego como esta especie de pergola y ponerle árboles como para decorar un poco más y ah 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 ya tendríamos una pequeña estación de buses acá en la que ambas estarían como en integración sino que una si se va por este lado y otra se va por este lado más directo hacia el downtown entonces revisemos si los buses si están funcionando o no si aquí todavía hay autobuses disponibles el uso sobre todo para esta línea es muy poco pero lo podemos dejar así listo otra de las líneas como importantes que toca hacer es construir una línea de bus que vaya hacia este lado del downtown que obviamente pues ahí no hay no hay nada de transporte comparado a esta zona entonces lo que voy a hacer es poner una línea de bus que vaya por toda la avenida para conectar con el parque esta zona de esto y llegue hasta la universidad y finalmente una parada acá posiblemente si esta línea se usa demasiado pensaría más hacer en un tranvía por esta avenida y poner una línea de bus mucho más digamos más alejada como por esta calle puede ser pero por ahora vamos a dejarla así y veamos cómo se comporta esta línea de bus entonces sería conectar la estación con esta avenida así llega a la estación hasta el estadio perdón que vaya por todo el parque y también vaya como cubriendo pues todas estas zonas y llega a la universidad esta también va a ser amarilla pero creo que lo voy a dejar a un amarillo diferente como más anaranjado tal vez para identificar que es hacia el otro distrito creo que sería mejor y estas vuelven las más amarillas las que son por esta zona ya solo me queda digamos un espacio creo que esto se podría ampliar cierto aumentar el nivel de tráfico claro haría otra acá pero por ahora no es necesario eso voy viendo de pronto para este espacio lo que sí podría hacer es ah bueno aquí me está pidiendo por ejemplo que no tengo vehículos disponibles esto pasa porque ya ahora sí está funcionando bien entonces ya se completó los 25 cupos que tenía este depot para hacer entonces ahora ya sí puedo ampliar aquí para tener más capacidad de que salgan más buses entonces espero que con esto salgan más buses aquí ya van saliendo más buses hacia esa nueva línea hacia esa nueva línea y pues me quedaría unos espacios que yo creo que me va a poner me toca poner nuevos más garajes me va a tocar poner más garajes para tener más disponibilidad de buses porque ahorita estaba pensando en crear una línea de bus que venga que sea como intermunicipal entonces lo que me queda de esta la idea es construir una línea que vaya puede ser hasta acá conectar con esta universidad pero también que salga de la ciudad y conecte hasta acá entonces voy a hacer una parada aquí posiblemente creo que haría dos paradas una de ida y otra de regreso aunque como es el mismo lado entonces no hay problema el problema es que si vienen desde acá me tocaría hacer una conexión para que vuelva hasta acá y no hay una forma todavía de hacer como esta conexión acá de pronto lo dejaría solamente intermunicipal por ahora igual ahí no hay muchas personas que vayan a esa universidad entonces por ahora podría ser que solo conecte acá y después salga la ciudad y acá no haya una parada sino que directamente venga hasta acá entonces esta si sería una ruta intermunicipal así que la dejo azul como para que identifique que es una ruta como no de la ciudad sino que va a conectar con otras ciudades el uso va aumentando por ejemplo esta línea 2 era el 12% ahora está el 25% por ahora no quiero cambiar todavía los nombres de las líneas porque de pronto me da cosa que también eso lo haya dañado no sé si puede hacer algún bug pero esperemos que no sea eso y pues ya cuando tenga líneas ahí probar y cambiar los nombres por ahora se identifica más con los colores en este también ya hay 6 buses y y si el juego pone 6 buses pero entonces quisiera ver si puedo poner menos buses por ahora y a ver si se baja o si solo mantiene lo que da el juego directamente toca esperar un rato a ver si los buses se devuelven o no ya por lo menos ya tendríamos como la estación funcionando a full capacidad bueno no a full capacidad porque tenemos una posibilidad de ampliar por esta zona pero por lo menos todas estas líneas ya ya está funcionando otra de las integraciones que quería hacer es ya integrar este puerto para conectarlo con este pueblito que es el castaño que serían como unas paradas muy pequeñas también hay que hacer digamos aquí unas líneas de buses para para conectar la estación de tren porque la gente pues va caminando desde tan lejos desde acá se va caminando entonces yo creo que sería bueno una línea de bus pero por ahora empezaré a hacer esta línea que es conectarla con el puerto yo creo que no necesitaría colocar esta porque solo sería hacia un lado solo sería digamos dos puntos de conexión ah bueno aquí conectaríamos con esta zona industrial aprovechando que ya está esa línea y aquí conectar con el puerto bueno pensándolo bien yo creo que ampliaré un poco esta línea de bus y lo que haré es crear más paradas que conecten con la misma ciudad digamos primero que conecte a estos edificios de acá también de una vez poner como una conexión en esta para que sea digamos fácil también de llegar acá obviamente aquí voy a construir como una mini estación de buses y también hacer una parada aquí para este suburbio pequeño lo otro que también estaba pensando es que digamos este solo llega hasta el puerto pero no sé si tal vez expandirlo de una vez hasta la universidad y que tenga como una integración con esta ruta de bus puede que quede un poco larga pero en principio podría funcionar creo que volví a llegar al límite de de vehículos en uso de vehículos en uso en esto entonces va a tocar poner otro garaje adicional creo que va a ser súper gigante este este depot y digamos que aquí ya tenemos esta línea acá conectando conectando los edificios de acá pues más este suburbio digamos el centro que tiene el pueblo aquí con la estación que obviamente sigue quedando un poco lejos con el suburbio acá con el suburbio acá y para ir desde acá hasta acá creo que no vale la pena lo otro podría ser crear más bien una línea bus de acá y que vaya por este lado acá hasta terminar en el colegio también podría ser bueno no es para conectar el puerto como tal porque pues digamos pues si puede funcionar para las personas que llegan ir a esta zona pero también es conectar como las residencias con esas digamos edificios de educación o de ese estilo obviamente primero hay que crear las paradas aquí no podría crear una parada me gustaría crearla pero creo que no es posible porque puedo empezar a tener tráfico entonces no la crearé aquí voy a poner un punto más acá para que sea diferente a estos y pues se integren de alguna manera aunque la idea es que de regreso también conecte con la universidad entonces posiblemente me toque hacer dos puntos para uno que llega y uno del que se va y aquí empezaríamos a poner como rutas para estos edificios de acá así como algo superpuesto pero creo que me va a tocar con anarquí porque es difícil cambiar eso y aquí que termine en en el colegio entonces hay una conexión entre este puerto con la universidad y este lado del downtown a veces creo que hago las paradas demasiado lejos una de otra pero que los sims caminen un poco también después voy viendo más o menos si hay es bueno poner otras paradas o no pero por ahora lo dejo así entonces aquí pues hace un loop y tiene que volver a salir pero la idea es pues para que digamos las personas que vienen viven acá residentes de acá puedan venir y llegar hasta la universidad porque no hay otra manera y tampoco quiero poner la parada aquí porque pues tendrían que caminar mucho más y pues ya tenemos esta zona posiblemente si vea que necesito hacer más rutas de buses usaría este espacio para crear un pequeño hub de líneas de bus y sería mucho mejor a lo que está acá pero mientras tanto lo haré provisional de esta manera y aquí se completa aquí va hasta por acá por lo que decidí que no haya giros en esta zona para que no haya tanto tráfico y sigan derecho a esto sin ninguna intervención pero aquí vi que hacía un loop raro que no era necesario y esto es lo bueno de esta nueva mecánica del juego que no es tan nueva porque esto se usaba en series in motion en que uno podía modificar la línea por donde quería pasar porque a veces la calculaba muy mal o sea la calculaba por acá de pronto piensa que hay más velocidad pero pues es más obvio que se vaya por esta zona entonces aquí vemos si está funcionando la línea o por lo menos que estén saliendo los buses y creería que sí esta línea también debe ser amarilla hay una línea que es la del exterior que es la única que sí dejaría azul para identificar la que es la línea 6 y esta línea verdosa es para ya este este lado de acá todavía creo que faltan muchas conexiones de buses porque no tenemos conexión a la zona industrial con esta zona y con este este lado acá también hacia los campos no hay alguna conexión y hacia donde más podemos tener conexiones yo creería que esta zona está bien conectada el downtown también está bien conectado a pesar de que digamos no hay rutas que vengan de los urbios directamente hacia el downtown posiblemente eso pueda hacerlo más bien con un tranvía y llevar el tranvía hasta esta zona y que termine por acá puede ser pero eso será en otro episodio lo que voy a hacer es crear una zona una línea con que conecte la zona industrial con el castaño con la estación de tren y posiblemente y posiblemente llevarla hasta acá o sería un poco larga porque tampoco quiero hacer demasiadas líneas entonces creería que con una que abarque todo y en algún momento si veo que está o muy colapsada o es muy larga de pronto ahí sí crear líneas separadas para esto voy a hacer una pequeña hub de estaciones de bus la va a tener una línea dedicada a los buses aquí no hace esto no sé por qué tal vez tenga que usar otro mod para poder poder crearlo aquí es raro que esto no se conecte pero pues ya lo puedo hacer visualmente y también tendría que usar este mod para permitir que esta línea haga esto y ahí me la genera tal vez esta línea también lo permite eso entonces aquí sí tocaría hacerlo de esta forma lo mismo acá lo mismo acá ahora ahí sí ya no la tengo que dibujar sino el mismo sistema lo hace por ahora creería que hago dos no más yo creo que con esto son suficientes entonces esto sería solo para la primera línea y dejar esto para otra línea después y también podría poner aquí otra otra podría poner varias paradas he cometido un error porque si voy a hacerlo con estos comparadas acá tengo que primero crear las paradas no me gusta que utilice como todo el espacio para el bus sino como una parte sé que uno lo puede quitar creando como un nodo pero entonces tendría que eliminar con estas casas para poder hacerlo y pues tampoco quiero eso en este se no importa tanto y una parada aquí en la estación de tren porque esta estación es muy subutilizada o sea pues no hay muchas personas que la usen y tal vez es porque es muy lejos de y aquí tendría que hacer ese look y es una de las líneas más largas de 10 km yo creo que con eso es suficiente me preocupa es que no están saliendo buses no sé si es que también ya se llenó otra vez la capacidad del depot si ya está lleno entonces me toca poner el último y esperemos que salgan más buses ahora sí ya vemos que hay unas líneas que se usa muy poco 17%, 18%, 22% entonces toca después ir revisando qué es lo que pasa con esas líneas si no son útiles o si se pueden mejorar o sería más bien borrarlas y hacer un nuevo trazado porque igual eran unas líneas que son muy cortas de 5 o 6 km de pronto también por eso es que es el uso y esas son las, precisamente las que son las de los suburbios entonces es muy raro que no quieran o se use muy poco sobre todo esta que es de las más largas de los suburbios y listo así ya tendríamos todas las las líneas de buses que que tendría la ciudad por ahora en algún momento empezaré a crear muchas más líneas de buses sobre todo que sean digamos interestatales que se conecten con este lado que se conecten con esta ruta y hasta aunque ya hay una línea de trenes pues también podría conectarse porque sólo tenemos esta pero entonces lo que quiero es más adelante porque todavía eso no es necesario es construir una estación de buses que me haga tener como todas esas líneas más fácil porque por ejemplo digamos pensando en crear una estación aquí puede ser esta misma ampliar todo y usarla para crear más fácil las estaciones como las líneas interestatales no sé cómo llamar las que van hacia fuera de la ciudad podría usar este tipo de de paradas de buses ya que esto es lo más afuera de la ciudad y bueno y bueno así termina este episodio nos vemos en el siguiente capítulo con más líneas de transporte y empezar a mejorar otras cosas más que la ciudad ya empieza a necesitar chao y y y y y y y y